El temor por una posible erupción del volcán Popocatéptil vuelve a surgir entre los ciudadanos del Valle de México luego de que en los últimos días ha registrado intensa actividad entre fumarolas, expulsión de cenizas y tremores que han llamado la atención de más de un capitalino. Tan solo en las últimas 48 horas, el volcán Popocatéptil registró ocho exhalaciones y adicionalmente se identificaron 1.217 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud. De igual forma, este 24 de enero se registraron tres sismos vulcanotectónicos y se reportó ligera caída de ceniza en los municipios de San Nicolás, de Los Ranchos y Nealticán. En tanto, la mañana de este jueves 25 de enero se observa una actividad estable en el volcán Popocatéptil, así como emisiones continuas de vapor de agua y gases volcánicos con bajo contenido de ceniza. Si bien el Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que el volcán Popocatéptil disminuyó sus exhalaciones, ha llamado la atención que ha mantenido una emisión constante de ceniza y durante el más reciente monitoreo se detectaron más de mil minutos de tremor. Pero, ¿qué significa esto? De acuerdo con la Red Sismológica Nacional Universidad de Costa Rica, el tremor son vibraciones volcánicas prolongadas que se relacionan con la circulación de fluidos dentro del edificio volcánico, las cuales pueden ser muy variables, magma, gases, combinaciones de gases y agua, gases y ceniza, erupciones, entre otros. Cuando los fluidos pasan por una cavidad, fisura o grieta, sus paredes vibran y transmiten energía al medio en forma de ondas elásticas sísmicas de muy baja energía que pueden durar desde minutos hasta horas o días. Esto significa que no hay ningún peligro para la población cercana al Popocatéptil. En tanto, el Cenapred exhorta no acercarse al volcán y respetar la restricción de 12 kilómetros por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. Asimismo, el semáforo de alerta volcánica del Popocatéptil se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos son algunas explosiones de tamaño menor a moderado, ocurrencia de tremor de amplitud variable, lluvia de cenizas leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas. ¿Qué opinas de la intensa actividad del volcán Popocatéptil? Te leemos en los comentarios. Adiós.